Y hoy vamos al compañero Y ese capirro ya se sepó Pero no en la mano en el pie Tal vez sus cosas tienen razón Pero el capirro por ti Toma esta rama de frescarroces De ventajitos salió Dime si quieres nuevos amores Para no enredarme yo Y como es Hoy no más Saludos para mi gente por allá de Ocen La gente de San Antonio Que nos volvamos a saludarnos Hasta Rancho Presa Liguera Por allá, municipio de Matehuala Saludos para tus hijos Y al pasar por el capirro Me dijo una capireña Cuando me pides Por mi marido No me hagas ninguna señal Ya me despido Bien de mi vida Ya me voy lejos de aquí Ay, cuantos días Haz un recuerdo de mi Hoy no más No más No más No más